Esto es La Palabra en Voz. Te habla el Padre Francisco Lezama, salesiano de Don Bosco, de Montevideo, Uruguay. El texto de hoy corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Jesús dijo a sus discípulos, Escuchen lo que significa la parábola del Sembrador. Cuando alguien oye la palabra del Reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por uno. Palabra del Señor. Hoy escuchamos la explicación de la parábola del sembrador que escuchamos en la misa del miércoles pasado. Entonces, esta explicación que aplica la imagen de la semilla a la palabra de Dios nos llega de una manera especial a nosotros que todos los días recibimos la palabra de Dios a través de este medio de la palabra en voz o a través de otras oportunidades que tengamos, ya sea en la santa misa o en un momento de meditación personal con la palabra. O que de tantas otras maneras Dios nos comunica también su palabra. Porque recordemos que la palabra de Dios trasciende lo que está en la Sagrada Escritura. Todo lo que Dios nos dice a través de los acontecimientos de la vida, a través de los encuentros, todo lo que significa la presencia de Jesús en nuestra vida es palabra de Dios. Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Por eso, cada día nosotros nos encontramos ante este dilema que presenta esta parábola. ¿Qué tierras somos? Porque esta clasificación que hace Jesús no es para hacer una especie de sondeo sociológico, donde nos ponemos a separar las personas según qué tipo de tierras son. Y entonces algunas serían terreno pedregoso y otras serían bordo del camino y otras serían tierra fértil. No. Esta realidad, estas posibilidades que nos presenta la parábola en cuanto a cómo recibimos la palabra de Dios, son en realidad situaciones en las que todos podemos estar, en las que nos puede encontrar cada día la palabra de Dios cuando es sembrada a nuestro corazón. Tanto en esos momentos en que generamos un encuentro con la palabra de Dios, como puede ser este rato de meditación que ahora estamos teniendo, u otro momento de encuentro con la palabra, como también y sobre todo aquellas veces que la palabra de Dios nos sorprende, aquellas veces en las que Dios sale a nuestro encuentro con su palabra y podemos dejar caer esa semilla en una tierra que la hace perder. Por eso, el meditar esta parábola, meditar la situación de nuestro corazón, es un llamado de atención a estar abiertos como tierra fértil a la siembra que Dios quiere hacer cada día en nuestra vida y cada momento. Sabiendo que quizás haya momentos en los que daremos 30 por uno y otros 60 y otros 100, pero cultivemos, abonemos, preparemos la tierra de nuestro corazón para recibir la palabra y que pueda dar fruto. que esa sea hoy la disposición con la que Dios encuentre tu corazón. Y que te bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra, Señor, es semilla. Que vuela el viento llevando un mensaje de amor y alegría Ayúdanos a comprenderla Transformanos en tierra buena Para que podamos dar el fruto Que lleno de semillas volará Volará al viento llevando Un mensaje de amor y alegría Volará al viento llevando